Hola botineros, ¿cómo están? Cuando todo parecía indicar que Enzo Fernández estaba listo para cambiar el rojo por el azul, se cayeron abruptamente las negociaciones entre Benfica y Chelsea y al menos por ahora el volante continuará en Portugal. La situación, desprolija e inesperada, provocó la furia del entrenador Roger Smith, que disparó con munición pesada contra el conjunto de Londres. La institución londinense acercó una propuesta por el empresario luso Jorge Méndez y prometía una inversión superior a la cláusula, que rondaba los 130 millones de euros. Pero al momento de sentarse a evaluar las condiciones del traspaso, Rui Costa, máximo dirigente del Benfica, quedó sorprendido. El monto ofrecido por Enzo Fernández era sensiblemente menor al del sondeo inicial arrimado por Méndez en los primeros días postmundial, propuesta que había sido rechazada por los portugueses. La cifra incluso fue inferior a los 120 millones de euros fijado como gatillo para liberar al jugador de su contrato con Benfica hasta 2027. Y esto comenzó a inclinar la balanza de las tratativas hacia una respuesta negativa. El gesto de haber cambiado las condiciones de negociación detonó el enojo luso y su posterior postura intransigente de solo desprenderse de Fernández a cambio de su cláusula. Luego de una reunión en la que Fernández, según medios portugueses, le habría manifestado al entrenador su deseo de emigrar a Chelsea, Schmid confirmó en conferencia de prensa que a Enzo no se le permitió ir a Argentina a pasar fin de año con su familia y que será sancionado por su reincorporación tardía a las prácticas. Enzo es un muy buen chico y un jugador fantástico. Lo amamos mucho, lo amamos y queremos que quede en Benfica. Pero sin embargo, es un muy buen chico. No estaba ahí la semana, no tenía permiso de ir a Argentina, le faltó el entrenamiento, así que no es aceptable. Por eso tendrá consecuencias, no lo anunciaré ahora. Según informó el diario Récord de Portugal, los ingleses pusieron sobre la mesa una propuesta de 90 millones de euros por la ficha del volante de la selección argentina, más tres futbolistas. El delantero marroquí Hakim Ziyech, de 29 años, en forma definitiva, y los préstamos del centrodelantero irlandés David Fofaná y el centrocampista brasileño André Santos, joya que acaba de adquirir desde Vasco da Gama. Si te gustó este informe, deja tu like y suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.